Vía Crucis Por la Iglesia Perseguida y Necesitada Décima Cuarta Estación En esta estación contemplamos el momento en que el cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro. Aparentemente, a simple vista podemos ver un final, pero no. San Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 6, verso 8 al 10, nos dice lo siguiente. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no vuelve a morir, y que la muerte carece ya de poder sobre Él. Su muerte implicó morir al pecado de una vez y para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. La oración pascual de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta de manera perfecta en el misterio del sepulcro, llevándose la carga de nuestros pecados, para librarnos, para restaurarnos, para estar en comunión con nuestro Dios. En la actualidad, en Arabia Saudita, miles de niños, jóvenes, mujeres y hombres, pierden la vida a causa de su fe. Luego de sufrir severos actos de persecución, similar a la que sufrió Jesús, entre los grupos perseguidos se encuentran cristianos católicos. Durante varios años, en Arabia Saudita, no se permite la construcción de iglesias cristianas, porque el país contiene el mayor número de lugares sagrados del Islam, donde los cristianos no son bienvenidos. Iglesias, cruces, Biblias, rosarios o cualquier otro símbolo de la presencia cristiana están prohibidos por la ley. A pesar de estas dificultades, los cristianos en Arabia Saudita mantienen viva su fe, y continúan perseverando en su camino espiritual. Al igual que Jesús, antes de su resurrección, oremos para que Dios les dé fuerza para mantener su fe, y que más musulmanes se conviertan en cristianos católicos, tal como nos lo pide el Papa Francisco durante su mensaje. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo, para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. Oremos por cada hermano que sufre persecución. Señor, dale consuelo, fortaleza y esperanza, que la resurrección nos inspire a seguir adelante en este camino de dolor y lucha.